La noticia del día sigue siendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha ordenado poner las fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima, según él, tras las supuestas declaraciones agresivas de los principales países de la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su comando militar que pusiera las fuerzas de disuasión de Rusia una referencia a las unidades que incluyen armas nucleares en alerta máxima, citando declaraciones agresivas de los líderes de la OTAN y sanciones económicas contra Moscú. Estimados colegas, como pueden ver, no solo los países occidentales toman medidas hostiles contra nuestro país en la dimensión económica. Me refiero a las sanciones ilegales que todo el mundo conoce muy bien, sino que también los altos funcionarios de los principales países de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas con respecto a nuestro país. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Moscú posee el segundo arsenal de armas nucleares del mundo y un enorme arsenal de misiles balísticos que constituyen la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país. Vladimir Putin agradeció a las fuerzas especiales de Rusia, destacando a aquellos que están cumpliendo heroicamente con su deber militar en Ucrania, en un discurso televisado que también se publicó en el sitio web del Kremlin. Quiero agradecer a los comandantes militares y al personal de las fuerzas de operaciones especiales, a los veteranos de combate de las fuerzas especiales por la lealtad a su juramento y especial agradecimiento a quienes en estos días se encuentran cumpliendo heroicamente su deber militar en la operación especial para ayudar a los pueblos. Estas declaraciones tienen en alerta máxima a la Unión Europea.